El Tribunal de Conducta de la ANR indicó que se tomará su tiempo para analizar sanciones contra Nicanor, Duarte Frutos y Eduardo Peta. El senador Peta precisamente es quien tiene más chances de ser sancionado por haberse presentado por otro partido para el cargo de senador. Sin embargo, Nicanor, que presenta serias denuncias de enriquecimiento ilícito, no sería expulsado. Nos abocamos hoy día a revisar los expedientes más antiguos que son del 2015, que tenemos aproximadamente 40 expedientes del 2015. Entonces nos vamos a abocar a los expedientes más antiguos y por orden de presentación, ya que ninguna denuncia tiene más importancia que la otra. Solamente en el caso de que Duarte Frutos sea condenado a más de dos años de cárcel por las denuncias de corrupción, este correría a riesgo de ser expulsado. Sin embargo, el caso del senador Eduardo Peta, que se presentó a las elecciones del 2013 por el Partido Encuentro Nacional, sí sería un causal de expulsión inmediata. La denuncia que se refiere al correligionario Nicanor Duarte Frutos, una lectura a prima facie, no da pie a una instrucción del sumario. El enriquecimiento injusto, el ser dueño de un avión a propulsión a chorro, el ser dueño de varias estancias, no es nuestra incumbencia. Nicanor ya expresó sus intenciones presidenciales en el caso de que se habilite la reelección. Y Eduardo Peta suena como candidato por el movimiento Colorado Añete Té para gobernador en central. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.